La opuesto dominicana Gaila González llegó al Kazan Volleyball Center, casa del Dínamo Akbar, tras llegar a un acuerdo con dicho club de la Superliga de Volleyball de Rusia. Las campeonas del Mundial de Clubes en el 2014 y de la Champions League 2013-2014, con récord de 4 y 1, compiten de tú a tú por la supremacía en el torneo con el Zaratov y el Dínamo Moscú, y para emparejar más esa lucha se hicieron con los servicios de quien fue una de las principales atacantes del recién finalizado Mundial de Volley 2022. Gaila terminó promediando para la selección dominicana 19 puntos por partido, colocándose entre las 10 mejores atacantes de la más importante competición del Volley Mundial, siendo además, con su poderoso servicio, la quinta mejor en este encasillado, promediando casi 2 puntos por encuentro. Este gran desempeño le ha hecho escalar aún más como jugadora en su joven carrera, hasta ser una de las atletas de este deporte más apetecibles para los principales equipos en las mejores ligas del mundo. La opuesto, que ataca del lado zurdo, tendrá además la grata compañía de otra de las jugadoras de las reinas del Caribe, la histórica outside hitter, Betania de la Cruz, y así, junto a jugadoras como la central, Irina Coroleva, intentarán llegar a lo más alto del Volley ruso y europeo. Ha sido todo por el momento, no olviden suscribirse, dejarnos un like si les gusta el contenido, bendiciones, hasta el próximo.